Oh 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 El mundo canta contigo No parece soñar No parece soñar El que se halla tu meta es ganar, no se desperdice tu oportunidad Debes cantar y demostrar que te mereces el primer lugar Soñar, cantar, interpretar y todo lo que tú puedas dar Con tu talento, en movimiento, llegó la hora, nada te detendrá El mundo canta contigo No pares de soñar No pares de soñar Volando a México Por un sueño Por un sueño Volando a México Por un sueño Por un sueño Volando a México Por un sueño Por un sueño Volando a México Que por un sueño, que por un sueño